La BOLSA DE VALORES DE LIMA El índice S&P Perú-Selec avanzó en 0.38%, cerrando en 514.47 puntos, mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. El monto negociado de la jornada del día de hoy fue de 27.45 millones de soles, siendo la acción más negociada de la sesión la de Volkan Compañía Minera, con un total de 2.23 millones de soles. En los mercados internacionales, los principales índices globales cerraron la semana en terreno positivo, pero con volúmenes bajos de transacciones. Al cierre del 2017, el índice S&P 500 avanzó 20%, mientras que el índice Eurostock 600 rinde 22.62%, en tanto el índice de Shanghai 13.7%, todos en términos de dólares. En general, el 2017 ha sido un año positivo para las acciones europeas, impulsadas por unas sólidas ganancias empresariales, además de la recuperación de la economía global. La atención de los inversionistas durante esta semana se enfocó en la cotización del barril del petróleo, BWTI, que repuntó en 2.57% luego de conocerse la explosión de un oleoducto en Libia, lo cual redujo las perspectivas de la producción en el corto plazo. Yendo ya al ámbito del mercado local, durante la semana, los principales índices de la Bolsa de Valores de Libia registraron rendimientos positivos en términos de dólares, apoyados por el avance de los metales industriales, pese a la resistencia de algunas tensiones políticas en el mercado local. La subida de los papeles mineros y de los títulos financieros fueron los que más avanzaron en la semana. En lo que va del año, el S&P Perú General avanzó 32% y en algunos casos superó a sus pares Mila. En el caso particular del cobre, este se dirige a la racha alcista más prolongada en los últimos 30 años debido a preocupaciones en torno a la demanda de China. Asimismo, el oro tuvo un comportamiento positivo ante el debilitamiento del dólar estadounidense, lo cual influyó positivamente en los papeles con exposición al oro. Con respecto al rendimiento del 32% alcanzado en el índice general, la Plaza Alimeña se posicionó en el puesto número 24 de las bolsas más rentables del 2017. Yendo ya a los montos negociados en renta variable, la mediana semanal en esta semana ascendió a 26 millones, mientras que en la semana previa fueron de 52 millones de soles. Las transacciones que impulsaron el monto negociado de esta semana estuvieron vinculadas a dos operaciones grandes. Por ejemplo, tenemos la primera fue vinculada al Private Equity de Enfoca. Estas se realizaron dos operaciones que en su conjunto formaron un total de 208 millones de soles. Otras operaciones que sacaron también en la semana fueron las que estuvieron vinculadas al Fondo de Inversión del Grupo Corín. De otro lado, durante esta semana ingresaron flujos netos por 115 millones de dólares en renta variable en Latinoamérica, donde destacó Brasil con la mayor entrada de flujos netos y en segundo lugar Argentina. Por su parte, Perú tuvo ingresos netos solo de 8 millones de dólares y en términos acumulados registra un saldo de 414 millones de dólares, de acuerdo a datos de EPRF Global. Pasando al ámbito económico y dada la coyuntura actual política, las entidades bancarias estiman que el BCR baje su tasa de referencia en enero del 2018, buscando impulsar de alguna manera las expectativas de los principales agentes económicos. Asimismo, el tipo de cambio se encuentra operando estable en la semana, cotizando a un nivel de 3.24 soles, borrando así las pérdidas de las semanas previas por la coyuntura política. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden que si desean tener mayor información, esta la pueden encontrar en la página de la Bolsa de Valores de Lima, www.bbl.com.p. Además, también nos pueden encontrar en las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el próximo año. ¡Felices fiestas!